En este lugar nació el Polivalente, allá por el 74, como dice una canción que crearon los alumnos de aquella época, con profesores y alumnos nos pasaban los 28, así que estamos en un lugar emblemático, donde nació el Polivalente. Bueno, ¿qué es el Polivalente de Arte para Don Chaparro? Hoy hablábamos con exalumnos, que este festejo nos lleva a reencontrarnos, significa mucho para nosotros. El Polivalente era un rescate de chicos en situación de riesgo, hoy serían chicos en situación de calle. Nosotros todos éramos gente de muy bajos recursos. Y entramos a un colegio donde había arte, donde había contención, los profesores nos apadrinaban, como decían en esa época, y eran también los que no tenían cortitos. Acá, por ejemplo, uno que me apadrinó a mí está presente, el profesor Lucho López, por ejemplo. Eran profesores y a la vez eran tutores. Te acompañaban el fin de semana. Y gracias a esos profesores, hoy nosotros somos lo que somos. La verdad, algo muy fuerte. Acá comenzó toda la historia del Polivalente. Realmente, para Monona hubiera sido algo increíble, porque comenzó acá la historia con cuatro profesores y ella. ¿Por qué la tenías en tu casa todos los días? ¿Te acordás más o menos cómo surge la idea? ¿A raíz de qué pensaba, qué sentía ella? Bueno, la idea de Monona siempre fue que la gente que tuviera menos recursos económicos pudiera acceder a todo lo que sea el arte. Llámese música, danza, folclore, artes visuales, cerámica artística. Ella quiso traer a Formosa justamente el arte. No en sí la danza, que era su fuerte, pero sí lo que era el arte para todos, realmente. Y así comienza esta locura, porque fue una locura que la he vivido, la hemos vivido con mi hermano Norberto. Y bueno, se embarcó en un... Estuvieron un año y medio todos los profesores trabajando. Eso te quiero contar. Porque creyeron en Monona, sin cobrar un peso, un año y medio. A Don Noren, todo el personal, inclusive maestranza, inclusive administrativos y todo. Sin cobrar un peso. Y eso significó mucho, mucho, mucho. ¿Vos fuiste una de las primeras preceptoras de este colegio? No, 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 no. Fui primera alumna con Teresita, porque... Y con otras chicas más que éramos de su academia. Cuando ella abre el polivalente, obligadamente tuvimos que venir todas. Así que, este... Eso fue... Pero cuando yo me recibí, sí fui preceptora. Preceptores muy jóvenes, realmente éramos. Así comencé mi historia docente en el polivalente. Así que, así de... Gracias.